Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar otro día con nosotros en estos resis de cirugía. Hoy voy a participar un pelín más de lo habitual porque tenemos a uno de los compañeros que tenía que estar hoy en quirófano operando un paciente de COVID, así que voy a ser un pelín como el moderador de la sesión. Os presento a los ponentes. Hoy la ponencia principal estará a cargo de la doctora Carla Pérez Alonso, del Hospital La Fe de Valencia, que estará acompañada por el doctor José Luis Bueno, lledo de la unidad de pared abdominal del Hospital de La Fe de Valencia, que ha sido su tutor durante el desarrollo de este trabajo, junto con el doctor Luis Tallón Aguilar, que es coordinador de la unidad de pared abdominal del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y que él nos dará su opinión como experto en pared abdominal. Como moderador teníamos al doctor Ricardo Reynoso, que es quien os he comentado, ahora mismo está operando un paciente de COVID, nos ha enviado sus disculpas por no estar presente, y os manda saludos a todos. Esperemos que todo vaya bien en su trabajo. En la moderación le acompañará a Gregorio Anguiano, que es residente de tercer año del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y para acabar de validar la sesión tenemos a la doctora Pilar Hernández Granados, que es de la unidad de pared del Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón de Madrid, y que es miembro de la sección de cirugía de parada abdominal de la Asociación Española de Cirujanos, y que nos va a dar sus opiniones y nos ayudará en la discusión sobre este tema interesante, del uso de mallas cuando estamos en medio de un ambiente o situación quirúrgica contaminada o limpia contaminada, si debemos poner mallas, si no debemos poner mallas, a ver qué nos dice Carla, qué nos trae de novedades al respecto. Antes de empezar con las ponencias, vamos a lanzar unas preguntas, Pepe, si te parece bien, es para ver cuál es vuestra posición, cuál es vuestra opinión en relación al tema que trataremos hoy, a ver qué os parece. Nos habla de un paciente con una hernia inguinal complicada que vamos a operar, hay datos de estrangulamiento y hay líquido inflamatorio durante el procedimiento quirúrgico, ¿pondríamos una malla para la reparación de esta hernia cuando realicemos la cirugía urgente? Compartimos los resultados para que sepáis un poco lo que la audiencia nos responde. Vamos, el 80% pondría una malla y un 20% repararía la hernia sin una malla o no repararía la hernia y solucionaría el problema, solamente el problema intraabdominal. Vale, pues podemos lanzar la siguiente pregunta. De ese 80% que habéis colocado malla, ¿qué malla escogeríais? No, no, ¿qué malla disponéis para ponerla? Si pudieseis escoger entre todas estas, ¿cuál pondríais? ¿Cuál creéis que es la mejor? Y os comparto los resultados. Ese mismo 80%, de ese 80%, un 80% pondría un polipropileno, un 15% usaría una malla biológica y un 3% la PTFE. Queda un 3% que no colocamos malla. Genial. Vale, pues vamos avanzando. Seguimos con la tercera pregunta. Si hemos puesto la malla, ¿qué tipo de malla? Una con poro pequeño, con poro grande, una sin poro, laminar. Vale, finalizo y comparto los resultados. Macroporo, poro grande el 80%, un 15%, 16% microporo y una laminar un 2%. Vamos avanzando. La siguiente, Pepe. Vamos allá. En una cirugía de hernia con una herida limpia contaminada, ¿pondríais malla o no? Finalizamos la votación, compartimos los resultados. Colocarían malla un 90% de los participantes y un 10% lo dejarían como una segunda opción. Vamos, la siguiente pregunta. En una cirugía de la hernia con una herida ya no limpia contaminada, sino contaminada, ¿cambiaría algo? ¿Seguiríamos poniendo malla o la dejaríamos de poner? Finalizamos y fijaros. Aquí está, es durilla la guerra, casi un 50-50, 56-44. Muy bien. Y la siguiente pregunta. Ante un escenario de un espacio quirúrgico limpio contaminado, donde decidimos ya colocar una malla para reparar el defecto herneario, ¿se cambian los guantes como medida de protección antes de coger la malla y preparar la malla para ponerla? Finalizo la votación y aquí tenéis los resultados. Un 87%, nos cambiamos los guantes antes de coger una nueva malla para ponerla en el campo quirúrgico, a veces el 10% y un 2% no la cambia. ¿Y nos queda una o ya tenemos todas? Queda una, nos queda una, la última. ¿Utilizaría terapia de presión negativa para un escenario contaminado en cirugía de pared abdominal? Pues comparto el resultado y aquí tenéis. El 75% utilizaría la presión negativa. Genial, pues yo creo que con esta idea general del tema que vamos a tratar, dejamos el paso a los ponentes principales, Carla y Luis. Buenas tardes, me presento, soy Carla Pérez Alonso, soy residente de cirugía del Hospital Afe de Valencia. Bueno, lo primero quería dar las gracias a la organización, a la Fundación Altaya, por seguir luchando por la formación de los residentes en estos tiempos tan complicados con la pandemia. Y bueno, en el tema de hoy, como ya han introducido los compañeros, vamos a hablar del uso de mallas en ambientes quirúrgicos contaminados. Como ya sabéis todos, la aparición de las mallas fue una revolución en la cirugía de la pared abdominal porque supuso una reducción muy significativa de la tasa de recidivas herniarias frente a la técnica previa que era la herniorracia. Sin embargo, las mallas no están exentas de complicaciones, entre ellas las adherencias a asas intestinales, la fistulización, las fistulas interocutáneas, la extrusión, los seromas, el dolor crónico, la migración de la malla y la infección. La infección es una complicación muy poco frecuente de la cirugía de pared, pero es una complicación con unas consecuencias muy graves. Implica una gran morbimortalidad para el paciente y además lleva en muchas ocasiones al explante de la malla y a la recidiva de la hernia, además que disminuye la calidad de vida del paciente. Se ha visto en muchos estudios que la colocación de mallas en espacios contaminados puede favorecer a la infección posterior de esta malla. Intentando lidiar con estas complicaciones y evitarlas, se han ido desarrollando a lo largo de los años distintos tipos de mallas. A grandes rasgos podemos dividir las mallas en mallas sintéticas permanentes, biológicas y biosintéticas reabsorbibles. Cuando ahí tenemos situaciones en las que necesitamos poner una malla, pero a lo mejor el campo quirúrgico que tenemos o bien está contaminado o incluso infectado. Entonces tenemos que valorar qué malla es la mejor para colocar en estas situaciones en las que queremos prevenir la recidiva de la hernia, pero con las menores tasas de infección de la malla. La realidad es que el debate sobre qué malla colocar en estos espacios contaminados sigue abierto y no hay una gran evidencia. Primero, para ver a qué campos quirúrgicos contaminados nos estamos refiriendo, qué es un campo quirúrgico contaminado, vamos a hacer un repaso de la clasificación de las cirugías según Centers for Disease Control. Consideramos una cirugía limpia aquella en la que el tejido no está inflamado y nos afecta al tracto respiratorio, digestivo ni genitourinario. Las cirugías limpias contaminadas son aquellas en las que sí que se afectan cavidades con contenido microbiano, pero sin un vertido significativo del contenido. Las cirugías contaminadas son aquellas en las que hay inflamación, pero sin pus o sí que hay derramamiento de estas vísceras huecas. Y las cirugías sucias son aquellas en las que hay pus o bien hay una perforación de una víscera hueca. Son fundamentalmente en estas dos últimas, en las cirugías contaminadas y las cirugías sucias, en las que el riesgo de infección de la malla aumenta. Si bien veremos que en muchos de los estudios se ve que las prótesis se han colocado en cirugías limpias contaminadas y contaminadas y los estudios de prótesis colocadas en cirugías sucias son los menos. Entonces, a efectos prácticos vamos a considerar un campo contaminado, aquel en el que hay contaminación intestinal por apertura del tracto gastrointestinal, básicamente, ya sea por la presencia de un estoma o por la perforación intestinal, o en aquellas en las que hay una infección aguda o crónica del tejido, que puede ser por una peritonitis, una infección crónica de la malla o una fístula enterocutánea. Las mallas más colocadas en la cirugía de pared a día de hoy siguen siendo las mallas sintéticas permanentes, porque son fáciles de utilizar, son muy eficaces en la reducción de la residiva de la hernia y además son más económicas respecto al resto, a las biológicas y a las biosintéticas. Sin embargo, históricamente se ha considerado que están contraindicadas en estos espacios contaminados. En este estudio del 2010 de Brewin, se hace una clasificación, un estadiaje del riesgo de infección quirúrgica en una cirugía de la hernia en función de las características del paciente y del tipo de hernia. El grado 1 es el que tiene menos riesgo, un paciente sin comorbilidad y con una cirugía limpia, sin infección previa de la herida ni nada. El grado 2 es un paciente que ya tiene ciertas comorbilidades que le predisponen a una infección, ya sea fumador, obeso, diabético, inmunodeprimido o con una enfermedad fúmula. La clase 3 es en aquellos terrenos que están ya potencialmente contaminados, que había una infección de la herida previa, que había un estoma o que hay una apertura del tracto gastrointestinal. Y el grado 4 es cuando ya hay una infección de la malla o hay una peritonitis, una distancia de una anastomosis. Estas dos últimas serían en las que consideran ellos que hay mayor riesgo de infección de la herida y por tanto una infección de la malla. Hacen su propia recomendación que es no colocar en estos dos últimos casos prótesis sintéticas permanentes y además presentan las biológicas como una alternativa a tener en cuenta para evitar estas complicaciones. Sin embargo, en otro estudio posterior del 2017 del doctor López Cano en el que hace una comparación entre prótesis biológicas y sintéticas permanentes colocadas en cirugía de hernia compleja, podemos ver que en terrenos limpios contaminados la diferencia en cuanto a la infección no es estadísticamente significativa, pero sí que las mallas biológicas tienen una tasa de recidiva herniaria estadísticamente significativa mayor. Mientras que en los terrenos contaminados no se encuentran diferencias ni en cuanto a la tasa de infección ni en cuanto a la tasa de recidiva herniaria. En este otro estudio del equipo de Yuri Novitsky, es un estudio retrospectivo multicéntrico en el que colocó mallas biológicas y sintéticas en terrenos limpios contaminados y contaminados, en total 69 biológicas y 57 sintéticas. Podemos ver que la tasa de infección es superior en las biológicas, siendo de un 31,9% frente al 12,3% de las sintéticas y la recidiva de la hernia también es mayor en las biológicas, siendo de un 26,3% frente al 8,9% de las sintéticas. Por lo que el equipo de Yuri Novitsky concluye con que pueden ser idóneas las mallas sintéticas en espacios contaminados y por tanto desafía la supuesta ventaja que suponían las mallas biológicas en estos espacios limpios contaminados y contaminados. Posteriormente, también el doctor Jasper Atema hizo una revisión sistemática y un metaanálisis de 32 estudios recogidos entre 1990 y 2015 con un número de pacientes de más de 25 cada estudio. Estos estudios los podemos dividir en 15 que utilizaban mallas biológicas, 10 las habían colocado en espacios limpios contaminados o potencialmente contaminados y 5 en espacios contaminados o sucios y 6 estudios eran sobre mallas sintéticas, 5 en espacios limpios contaminados y un estudio solamente en espacios contaminados. En este estudio concluyen que en los ambientes potencialmente contaminados las mallas biológicas tienen una tasa de complicación de la herida y la recidiva herniaria similares a las mallas sintéticas y en ambientes contaminados las mallas biológicas sí que presentaron mayores complicaciones del sitio quirúrgico y una tasa de recidiva del 30%. Si bien ellos mismos en el artículo dicen que esto probablemente se deba a la selección de pacientes que se hicieron para la colocación de mallas biológicas y que además solo hay un estudio de prótesis sintéticas en espacios contaminados. Por tanto, después de ver todos estos estudios lo que podemos concluir es que no existe una evidencia de la superioridad de las prótesis biológicas frente a las prótesis sintéticas cuando se usan en estos campos contaminados. Si bien hemos visto que los estudios eran en campos limpios contaminados y contaminados de la clase 4 de la CDC nos hemos olvidado aquí. En esta lucha ya intensa entre las mallas sintéticas y las mallas biológicas aparece un nuevo rival que son las mallas biosintéticas. Estas mallas son económicamente más baratas que las biológicas y además tienen una durabilidad mayor por lo que se cree que pueden reducir un poco la tasa de recidiva herniaria que presentaban las biológicas. Entonces, aparecen como un sustituto a las mallas biológicas una alternativa para esas mismas indicaciones. Los campos con mayor nivel de contaminación. En 2017, Rosen publica el estudio COBRA que es un estudio observacional prospectivo y multicéntrico en el que se intervino a 104 pacientes en una cirugía limpia contaminada o contaminada otra vez y se colocó por vía abierta una prótesis BIOA en retromuscular o intraperitoneal. Se siguió a los pacientes durante dos años y podemos ver que la tasa de recidiva herniaria no era muy alta, era de un 17% en el análisis de Kaplan-Meyer y las complicaciones de la herida no fueron muchas, fueron fundamentalmente infecciosas, más infecciones superficiales que se manejaron de forma conservadora con antibiótico y las menos eran infecciones profundas que requirieron drenaje, desbridamiento y hubo un explante parcial de la malla. Entonces, ellos consideraban que sí que podía ser una alternativa a las prótesis biosintéticas para estos ambientes, pero sí que hemos dicho que eran limpios, contaminados y contaminados. En 2018, Cockerling hizo una revisión de toda la evidencia científica que había al respecto del uso de mallas biológicas y biosintéticas en estos espacios, analizó 104 artículos y lo que concluyó es que no hay evidencia sólida sobre el uso de estas prótesis en ambientes quirúrgicos contaminados. La mayoría de los artículos, la mayoría de los estudios que hay son estudios retrospectivos con muy pocos pacientes y no son comparativos, que es lo más importante, no están comparando las prótesis biosintéticas con las sintéticas permanentes. Por tanto, no recomiendan su uso rutinario y creen que existe una necesidad urgente de estudios comparativos de alto nivel con poblaciones bien definidas y en las que se aclaren las indicaciones con las que se han puesto esas prótesis. Y por último, tenemos un estudio del equipo de Alfredo Carbonell, un estudio publicado en 2020, retrospectivo, que recoge 541 cirugías, 245 limpias contaminadas, 214 contaminadas y 82 sucias, en las que se habían puesto 38 mallas biológicas, 55 sintéticas reabsorbibles y 402 sintéticas permanentes. En los resultados podemos ver que la tasa de recidiva es mucho menor en las mallas sintéticas permanentes en relación al resto y en relación también a la herniografia y que el riesgo de recidiva, perdón, el riesgo de infección es semejante al de las biológicas y las sintéticas reabsorbibles. Entonces, en teoría sería seguro utilizar las sintéticas. En nuestra experiencia, pues en nuestro hospital, como hospital de referencia de pared abdominal, nos llegan muchos casos como estos que os pongo aquí, inventraciones complejas con fístulas enterocutáneas, infecciones crónicas de la malla y nos planteamos qué posibilidades teníamos aquí, cómo podíamos reparar estos casos. Entonces, se nos ocurrió si podría ser útil las mallas biosintéticas reabsorbibles que tuviesen como componente el 4-Polihidroxibutirato con el objetivo de utilizarlas en cirugías tipo 3 y 4 de CDC, o sea, contaminadas y sucias, ¿vale? Que son los que no se suelen recoger en el resto de los estudios. El 4-Polihidroxibutirato, para quien no lo sepa, es un polímero producido por la bacteria E. coli, ¿vale? Por un proceso de fermentación transgénica. Como ventajas, se reabsorben a los 18 meses, entonces, tienen menor efecto de cuerpo extraño. En las pruebas que se han hecho in vitro, parece que esta reabsorción también favorece que sean más resistentes a la infección y tienen un menor coste que las biológicas. Las desventajas que tienen, pues que probablemente por la reabsorción también tengan una mayor residiva arnearia frente a las sintéticas permanentes, que en vivo no está tan clara la resistencia a la infección, que no hay muchos estudios que apoyen todo esto, que hay poca evidencia científica sólida y que además son más costosas que las sintéticas permanentes. Revisamos la literatura al respecto para ver qué podíamos encontrar y lo que vimos es que había muy pocos estudios sobre mallas biosintéticas reabsorbibles en general, que el seguimiento posoperatorio es breve, por tanto es difícil saber si hay recidivas o no hay, que hay mucha heterogeneidad en los resultados, que hay pocas especificaciones sobre qué indicaciones se ponen estas mallas, sobre qué campos quirúrgicos se utilizan y hay pocos estudios que sean prospectivos. Esta es una tabla en la que se recogen los estudios publicados sobre mallas de 4-poli-hidroxibutirato y podemos ver la gran heterogeneidad de los resultados, que hay muchos retrospectivos y que las prótesis colocadas en cirugías contaminadas y sucias son las menos, por tanto los resultados son difíciles de saber. En 2020 publicamos en nuestro centro este estudio que es un estudio retrospectivo sobre 30 pacientes que intervenimos de una infección crónica de la malla, se realizó explante y reparación de la pared abdominal de forma simultánea y se colocó una prótesis de 4-poli-hidroxibutirato. Los resultados se recogieron de las complicaciones según la clasificación de Claviendindo. La verdad es que la tasa de infecciones fue baja y la de recidiva de la hernia también fue de un 3,3% al año que lo seguimos al mes, a los tres meses y al año de la cirugía. Entonces, podría plantearse como una alternativa, como una oportunidad en estos casos de pacientes tan complejos. Aquí tengo, a ver si se puede ver bien, un vídeo de nuestro hospital, una cirugía de una infección crónica de la malla en la que hicimos un explante total de la prótesis anterior. Ahí podéis ver la prótesis infectada que tiene trayectos fistulosos porque tenía sinus en la piel y se hace el explante completo y se coloca luego la prótesis de 4 polihidroxibutirato en posición retromuscular. No sé si lo veis bien, espero que sí. Ahí está la malla afuera con todo el tejido inflamatorio alrededor. En nuestro centro siempre que podemos hacemos el explante total de la malla y tras cerrar la vaina posterior se coloca la malla en la posición retromuscular y se cierra. Esa es la prótesis. Y como ideas para llevarnos a casa de esta sesión pues que el debate sigue abierto que no hay ideas muy claras ni muy firmes sobre esto. No se sabe cuál es la malla ideal para colocar en estos espacios contaminados que faltan muchos estudios prospectivos comparativos de alto nivel en los que estén claras las indicaciones y se vea en qué campos quirúrgicos se coloca cada malla que los conflictos de interés siguen siendo un problema en los estudios con mallas y que es necesario realizar estudios en espacios contaminados y sucios especialmente no tanto a lo mejor en limpios contaminados. Y eso es todo muchísimas gracias por la atención y os dejo mi correo por si hay alguna cosita. Muy bien Carla excelente presentación. Te dejamos el paso Luis. Bueno antes de nada agradeceros la invitación de estar aquí en cuestión de expertos teniendo a José Bueno y teniendo a Pilar con nosotros cuanto menos un poco atrevido pero bueno intentaremos estar a la altura. Yo nada simplemente felicitar a Carla porque ha dado una presentación fantástica ha hecho un trabajo maravilloso la presentación ha sido muy clara muy concisa y poco más tengo que añadir. Yo sí quería presentaros una breve presentación que algo más que teórico yo me gustaría centrarme en algo más práctico. Comparto totalmente lo que ha explicado ella la situación que tenemos la evidencia que es lo que nos dice y tal pero yo lo que quería presentaros más que una opinión teórica es qué es lo que pasa en la práctica. Aprovechando el proyecto EBEREC que no sé si lo conocéis es un registro nacional de ventraciones que empezó en Cataluña pero ya se extendió a toda España ahí vemos en la gráfica que hay muchos hospitales sobre todo a nivel de Cataluña como decía Levante, Madrid pero también Andalucía y otras comunidades nacionales que participan en este registro inicialmente empezó como un registro solamente de hernias incisionales pero recientemente hace cuestión de un año un año y poco se han habido otras vías como puede ser de la hernia inguinal y de la utilización de maya de forma profiláctica entonces lo que nosotros hemos hecho en un trabajo que estamos desarrollando es hacer un análisis de esas hernias incisionales que se han operado de urgencias del total de hernias registradas en el registro EBEREC que ya son en torno a 15.000 solamente 478 hernias incisionales han sido operadas de urgencias y nuestra idea es un poco ver qué es lo que tenemos y sobre todo ver qué es lo que hacen los cirujanos españoles un poco en los pacientes que están registrados entonces de los 478 pacientes que tenemos vemos que el 99% de los pacientes se realizan con una borda gelaparoscópico o sea que la borda gelaparoscópico en ese tipo de intervenciones pues es prácticamente testimonial y es anecdótico vemos que solamente en un 9% de estos casos hay un especialista en pared abdominal propiamente dicho realizándolas o sea que la gran mayoría el 91% son realizados por cirujanos que se dedican a cualquier otro campo de la cirugía y si dividimos el tipo de intervención en cuanto al grado de contaminación que como nos ha explicado Carla es uno de los factores clave a la hora de decidir qué hacer vemos que el gran porcentaje 57% es cirugía limpia seguido de un 30% de limpia contaminada 9% de contaminada y solamente un 4% de cirugía exclusiva por tanto aquellos campos aquellas situaciones en los que hay un poquito más de controversia que sería contaminada y sucia como ya nos ha explicado previamente es un porcentaje muy escaso de la cirugía de urgencias de la hernia incisional de esta cirugía solamente en un 17% hizo falta hacer algún tipo de excepción intestinal o algún gesto sobre el aparato digestivo y solamente se realiza separación de componente en un 80% en un 8% perdón de los casos de los cuales el 39 casos fueron separaciones anteriores de componente y solamente en un caso único se hizo una separación posterior de componente porque también otro tema importante ella sobre todo se ha centrado en el tema de la malla pero también yo creo que podemos discutir y opinar un poco de qué técnica es la mejor para hacer en este tipo de situaciones y también otro tema importante a tener en cuenta y con lo que respecta al tema del uso de malla vemos que en el 91% de los casos se colocó malla solamente en un 9% se decidió no colocar malla y si vemos qué tipo de malla utilizamos vemos que de las 435 mallas que se pusieron solamente dos fueron de tipo biológico o sea que el uso predominante de mallas en nuestro medio es básicamente malla sintética ¿dónde colocamos esta malla? pues 271 casos se colocó en ley en un 5% se colocó en ley como haciendo puenta haciendo bridging entre los bordes del defecto 23% de forma sub ley incluyendo preperitoneal o retromuscular y en un 10% se colocó de forma intraperitoneal ¿qué complicaciones y qué resultados hemos tenido en función de la malla? pues si comparamos hacemos dos grandes grupos el de con malla aunque también es verdad que es un grupo más numeroso y además tenemos un sesgo de selección claro ya que los pacientes más graves y con más complejidad son los que habitualmente no se pone malla porque al final queda criterio del cirujano pues bueno vemos que en pacientes con malla hay un 30% de aparición de complicaciones mientras que en pacientes sin malla tenemos un 35% de aparición de complicaciones o sea que no hay grandes diferencias además si vemos si nos centramos solamente en lo que es problemas relacionados con la herida tanto de infección como de cualquier otro tipo vemos que los pacientes en los que se ha puesto malla la incidencia de complicaciones asociadas a la herida es mayor que los pacientes sin malla en cuanto a reintervenciones pues hay un 3% de reintervenciones en pacientes operados con malla 0% en pacientes operados sin malla pero en cambio en cuanto a éxito si vemos que la probabilidad de éxito es de un 12% en pacientes en los que no se colocó malla precisamente por el chico de selección que hablábamos antes de pacientes que son mayor gravedad una situación más precaria y una situación de más extrema gravedad lo que me facilita que haya peores resultados en el postoperatorio y en cuanto a recurrencia aunque si es verdad que el seguimiento de esos pacientes es muy poco heterogéneo y no hay un destreguimiento muy estrecho si vemos que los pacientes en los que no se coloca malla la tasa de recidiva es mayor y además es más precoz vemos que la recidiva parece más precoz y siempre se mantiene por encima que con los pacientes que se coloca malla si analizamos un poco los tipos de pacientes en función de la contaminación pues vemos que a medida que va habiendo mayor contaminación de la herida limpia, limpia, contaminada contaminada y sucia pues se va empleando menos malla son menos el número de pacientes y el porcentaje de complicaciones y de muertes en general va aumentando de hecho en un análisis estadístico vemos que en el análisis univariante hay diferencias efectivamente significativas si comparamos las complicaciones las muertes o la ocurrencia de alguna complicación a nivel de la herida mientras que en el análisis multivariante solamente en la tasa de complicaciones y de complicaciones globales de la herida hay significaciones estadísticas si lo hacemos lo mismo pero en cuáles hemos empleado malla y no pues vemos que hemos visto antes degrosado en pacientes sin malla hay más complicaciones de forma global sobre todo en cuanto a lo que respecta a fallecimientos de pacientes con una significación estadística en el análisis univariante en cambio paradójicamente hay menos complicaciones de la herida hay más complicaciones en los pacientes con malla y además siendo estadísticamente señalado en el análisis univariante solamente en la aparición de eventos relacionados del sitio quirúrgico y nada más daros las gracias y empezar un poco la discusión que yo creo que es lo que más nos va a ver un poco el tema y ver un poco la opinión que tenemos de la gente las preguntas y todo el sentido Gracias Luis muy interesantes los datos que nos has planteado es una imagen global de la encuesta que hicimos al principio de lo que realmente hacemos los cirujanos en España felicitaciones por el proyecto EBEREC y por haberlo generalizado y por seguir participando en él hay que seguirlo tirando adelante este tipo de proyectos multicéntricos Bueno, Pilar si quieres empezar dándonos tu opinión sobre las ponencias sobre el tema Bueno, lo primero quería daros las gracias por invitarnos por invitarme a mí como miembro de la sección de pared la verdad es que es una iniciativa muy buena y creo que os debo felicitar en este aspecto y luego quería comentarle sobre todo a Carla que se ha centrado demasiado en la malla en mi opinión en las mallas bioabsorbibles o biosintéticas por decirlo así cuando en muchísimos sitios podrías utilizar una malla de polipropileno convencional de poro ancho sin necesidad de recurrir a una malla FASICS que son bueno, ponemos el apellido que son bastante más caras que la evidencia científica todavía está por describir porque aún no hay seguimientos a largo plazo que nos indiquen que realmente este puede ser el camino que a lo mejor lo es en el futuro pero que de momento no lo es y sí que me hubiera gustado que incidiera más en el uso de las mallas de polipropileno de poro ancho en este aspecto con respecto al estudio de BEREC gracias Luis por los datos que nos has dado que he recibido hoy el paper y lo quería leer luego por la tarde y también quería deciros a todos los que estáis conectados que BEREC lleva existiendo a nivel nacional desde 2013 y que por favor es una herramienta buenísima donde podéis registrar todos vuestros datos de las hernias incisionales ahora también de las hernias inguinales y de las mallas profilácticas que se vayan a empezar a utilizar y es la manera de saber qué hacemos el camino que seguimos y los resultados que tenemos a largo plazo y os animo a todos a que os apuntéis al registro si aún no lo conocéis por alusiones te ha tocado una de las cosas que a mí queríamos aprovechar precisamente esta sesión era para darle un poco de difusión al registro tú bien sabes que una de las que la coordina inicialmente hay muchos hospitales a nivel nacional inscritos pero si es verdad que la tendencia de los últimos años es que cada vez menos hospitales actualizan los datos por distintos motivos muchas veces es un poco farregoso cuesta trabajo sacar tiempo para esto pero bueno como tú dices analizar lo que hacemos y saber nuestra experiencia es la única forma de tener datos reales y datos ficticios está muy bien lo que nos ha explicado Carla que es la teoría en la que todo el mundo estamos de acuerdo ha presentado trabajos y proyectos muy importantes de grandes grupos a nivel mundial pero también es importante bajar la teoría al suelo ver un poco qué es lo que hacemos realmente en nuestro día a día y además como veíamos por ejemplo uno de los datos que presentábamos es que al final el que maneja el día a día este tipo de pacientes no es precisamente el gran especialista en pared sino que al final es el que está de guardia porque al final este tipo de campos contaminados el que se presenta a la toda la mañana o un fin de semana y el que está de guardia le toca sea cirujano de pared sea cirujano endocrino o sea cirujano coloprostológico y muchas veces a lo mejor una super cirugía o una cosa muy especializada después es muy práctico a lo mejor nuestras manos que nos dedicamos todos los días a esto hospitales de referencia y unidades específicas de pared pero el día a día es lo que también tenemos que intentar tener unos conceptos claros y saber por lo menos qué podemos hacer y qué no y por lo menos no empeorar más la situación que ya tenemos que ya es de por sí complicada yo creo si puedo hablar José adelante bueno yo quiero comentar una cosa estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis es decir lo que dice la evidencia está clarísimo que está ahí demostrado y además hay un montón de artículos un montón de publicaciones que nos pueden dirigir hacia una opción o otra sí que es verdad que la malla sintética permanente que hemos estado hablando tanto tiempo y durante muchos años está ahí es una opción pero luego nos tenemos que bajar a la tierra y decir todavía en las guardias hay muchísimos equipos de guardia que cuando encuentran una cirugía limpia contaminada o contaminada o incluso sucia no ponen malla es decir cuántas veces hemos estado en las guardias y ante una hernia estrangulada o una hernia con una con una asa intestinal perforada se han limitado a hacer una hernia monorragia y todavía existe el miedo a colocar una malla sintética en ese sentido yo tengo que abogar un poco por lo que hemos estado nosotros intentando demostrar con el nuevo admenimiento que es la malla biosintética absorbible sí que es verdad que las biológicas todos nos agarramos hace años a lo que nos podía dar de esperanza la malla biológica y la verdad que ha sido una decepción según como ha comentado carla todos los estudios que se han realizado últimamente sobre todo en los dos tres últimos años en revisiones y en metanálisis han demostrado que la malla biológica ha sido una decepción es decir recidivas de un veintitantos por cien complicaciones de la herida de ocurrencias del sitio quirúrgico como dicen los 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 hablantes o los americanos han llegado hasta incluso un treinta por cien complicaciones de la herida etcétera etcétera es decir la biológica yo creo que ha sido una decepción para lo que se planteaba para un campo contaminado se abre un poco la puerta y si es verdad que en ese sentido yo me agarro que es una malla o han sido mallas nuevas de hace dos o tres años en ese sentido Carla ha expuesto una tabla desde 2017 donde se implanta la primera malla en grados CDC1 y posteriormente a medida que vayan pasando los años va a existir más evidencia es verdad nosotros hemos expuesto nuestra experiencia nos ha ido bien en un grado 4 es decir estamos hablando de un grado de cirugía sucia una infección de prótesis yo vuelvo a decir un poco que todo lo que hablemos en plan teórico y de lo que dice la bibliografía la literatura lo que está demostrado científicamente pero luego seguimos todavía intentando saltar un tabique que es cuando nos encontramos en la guardia con una cirugía sucia una cirugía contaminada e incluso una cirugía un grado 3 todavía estamos pensando en si poner una malla sintética permanente o no yo creo que esa es un poco la pregunta de todo la sesión es decir tenemos todavía fundamentos para decir si podemos colocar en una perforación intestinal en una hernia inguinal que se ha encarcerado se ha perforado y estamos pensando en la guardia colocar una prótesis sintética permanente o no y según lo que ha comentado Luis la gente todavía se lo piensa yo creo que eso es un poco el panorama yo también quería deciros otra cosa y es que hemos centrado la charla en qué malla podemos utilizar en ambientes contaminados y yo creo que otra parte de la charla que puede ser muy importante y que a lo mejor es motivo de otro de otra webinar como esta es cómo tratamos una malla infectada qué hacemos con ella esto es una parte que nos ha faltado en esta charla y que yo creo que para lo que es un residente en estos momentos y para muchos adjuntos es muy importante saber qué tienes que hacer con esto si lo puedes dejar si la puedes poner terapia de vacío qué antibióticos tienes que utilizar qué es lo que tienes que hacer con ella si la puedes explantar si es necesario explantarla o no si puedes quitarla parcialmente o secuencialmente yo creo que quizá ahí habría que haber insistido un poco más estoy haciendo de abogado del diablo de todas formas Pilar para eso tenemos la webinar del 25 de febrero que organiza la sección de la 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 si quieres pasamos algunas preguntas de la audiencia hay algunas preguntas en el chat primero enhorabuena Carla por la presentación y a los comentarios de los panelistas hay una pregunta interesante en caso de una reparación compleja importa más la técnica como una separación de componentes o a lo mejor una realización de un tribe o una malla superficial o que el tipo de malla que se le coloque al paciente en el ambiente contaminado Contesta tú Carla o tú me digas que ya no tengo un problema Nosotros tampoco o sea que si no te atreves Todo tuyo Carla que tú eres la protagonista hoy Bueno yo creo que la técnica es importante pero lo que va a marcar sobre todo el tema de la infección no va a ser tanto la técnica en cuanto a la recidiva sí que serán equivalentes desarrollar bien una técnica y colocar una malla pero a la hora de la infección sí que te lo marcará la malla te puede marcar la malla que coloques pero bueno luego depende del grado de contaminación que tengas que es por lo que había comentado Pilar que es verdad que no he comentado el polipropileno macroporoso porque me he limitado a decir sintéticas permanentes pero es verdad que en un limpio contaminado como hablan la mayoría de los estudios no tendrías que plantearte ni poner una biológica ni una biosintética reabsorbible que podrías poner un polipropileno macroporoso y ya está que creo que es a lo que va en la mayoría de los estudios que en limpio contaminado e incluso contaminado meterte en todo este tema de mallas biosintéticas reabsorbibles igual no es necesario en los casos más complejos como hemos visto de la infección de la malla que haces un explante que ya a lo mejor llevaba un ribes y te tienes que plantear otra técnica y meter otra malla pues ahí igual sí que tienes que plantearte otra prótesis yo creo que otro tema también importante es saber quién es el que está haciendo la cirugía porque estamos hartos de verlo por lo menos yo veo en mi medio en mi hospital en otros hospitales donde he trabajado en donde movemos de gente que maneja mallas que además tienen un precio muchas veces desorbitado una malla biológica puede costar 6.000 euros 8.000 euros y la pone en situaciones sin ningún sentido desde el punto de vista del caso clínico y desde el punto de vista de qué tipo de reparación hacemos evidentemente la técnica es importante la malla es importante pero no solamente lo más importante también es importante el grado de asepsia por lo que hablábamos antes por ejemplo al principio del cambio de guante de si hace falta lavar una herida o no de intentar desviar la contaminación de la zona de la intervención quirúrgica y todos estos al final son aspectos sumatorios y no sirve de nada hacer una gran técnica si todo lo demás va mal ni todo lo contrario utilizar una gran malla que porque se ha mascado mucha gente piensa que es mejor pero si no la pones en el sitio adecuado bueno lo que tú me acabas de comentar hacer una cirugía una endanguinal estrangulada que al final no hace falta hacer resección y no hay sufrimiento de asa y ya está todo limpio lo podemos como mucho balantear como una limpia contaminada no te sirve de nada poner ahí ni una biológica ni otro tipo de malla que a lo mejor estás gastando más dinero y además encima estás hipotecando una hipotética reciba posterior cuanto a la técnica que es lo que preguntaba el espectador si es verdad que supuestamente la guía clínica y la evidencia te dice que si no tienes experiencia y no está lo que hablamos antes si solamente no eres un especialista en pareja dominal lo ideal es hacer la técnica más asequible y que mejor domines de hecho según las recomendaciones de muchas guías de la EHS de la UES de cirugía de urgencia está supuestamente contraindicado hacer una separación de componentes en cirugía de urgencia cada vez se utiliza más y cada vez está más extendido pero yo creo que la clave es saber hacerla cuándo y cómo hacerla entonces muchas veces si por hacer una supuesta cirugía de urgencia más compleja vas a dificultar una posible reparación futura pues sinceramente es preferible no hacerla nosotros en nuestro caso si yo vestido de lugar y tengo que operar un paciente de urgencia tengo que hacer una separación de componentes y se la hago porque estoy acostumbrado a hacerla porque la manejo la sé hacer y no debería haber ninguna diferencia pero que muchas veces la técnica más sencilla es la mejor y sobre todo la que tú domines que yo creo que es la clave en todo esto que comentabas yo creo que lo más importante después de ver los datos del Everest que has puesto que solamente en estas cirugías hay un 9% de cirujanos de pared abdominal es que los residentes y todos los cirujanos tenemos que formarnos en pared abdominal porque antes de hacer todo lo demás pasas por la pared ese es otro tema la pared siempre ha sido la denostada la que nadie ha querido y bueno siempre aquí estos últimos años está muy de moda y cada vez está un poco más en ese sentido pero que de hecho hay muchos hospitales y además de cierto nivel y de cierto volumen donde ni siquiera hay especialistas en pared no hay unidades específicas de pared y cada uno arregla sus eventraciones o su problema o si no los deriva en otro sitio y entonces bueno también yo creo que es importante la pared abdominal y darle una su sitio al fin y al cabo y otra cosa otra cosa también importante es que existe un desconocimiento muy grande sobre las mallas sobre las mallas que tú tienes las que tienes que disponer cuáles son las que puedes utilizar en qué sitios la mayoría de la gente no sabe ni lo que tienen en el hospital entonces dicen pues que me traigan una malla pues cuál pues no sé la de siempre pero la de siempre no sabe si es polipropileno de poro ancho de poro estrecho o lo que sea y esto hay que solucionarlo o sea tenemos que dar una formación a nuestros residentes para que en el futuro esto no vuelva a suceder así es bueno esto es esto es culpa nuestra ya en un webinar de cirugía colorectal ya lo pusieron en claro que no sabíamos por qué utilizábamos una carga u otra carga y usábamos la que nos pasaba la enfermera sí bueno no saben muchas veces ni el diámetro ni el tamaño de la grapa ni nada de esas cosas pues muy habitual como decía un buen profesor mío antes de utilizar un material tienes que leerte las instrucciones que es lo que siempre se va con la caja y nadie nos las lee bueno si volvemos a las preguntas que nos estamos enrollando nosotros nos comentaba Dieter por ejemplo en relación a los guantes aquella pregunta al principio que el el 90% nos quitamos nos cambiamos los guantes para coger la malla para coger una nueva malla ¿se la cambia solo el cirujano o será tiene que cambiar todo el equipo incluida la instrumentista que va a manipular esa malla? todo el equipo yo creo que todo el equipo y no son solo los guantes creo que hacemos hay veces un mal uso del instrumental si has hecho una resección cambiar todo todo el instrumental que has utilizado no volverlo a utilizar para eso pues cuando vas a recortar la malla recortarla sobre un paño evitar el uso de compresas que a lo mejor estaban sucias sobre la malla hay muchísimas cosas que es verdad lo comentamos el doctor bueno y yo sobre hablar sobre la infección de la malla pero hay tanto que decir sobre la infección de la malla que consideramos que igual era mucho meterlo en la misma presentación las dos cosas pero si hay muchas cosas para evitar la infección que no son solo el tipo de malla que poner sino el comportamiento de los cirujanos que muchas veces en la cirugía de urgencias se mira menos que en una cirugía programada con un especialista de pared las complicaciones sobre todo de infección en la cirugía de colon por ejemplo se redujeron haciendo un cambio de todo el material quirúrgico poniendo nuevas tallas y cambiándonos todos pues en urgencias también deberíamos intentar aplicar las mismas las mismas técnicas que ya se han visto que son que son válidas Gregorio no sé si quieres hacernos alguna pregunta más trasládanos alguna pregunta hay una pregunta en relación a lo que habéis comentado antes en vuestra experiencia en una hernia encarcerada con asa perforada malla polipropilena con poro ancho con limpieza de la herida con suero y drenaje que nivel la pondríais con ley que haríais en ese caso más o menos la experiencia de cada uno que pensáis quien empieza Carla que empieza Carla tienes el micrófono apagado el micrófono sí Carla tu micrófono perdón que mi experiencia es poca yo os comento lo que veo pero yo operar muchas de esas no he operado depende si es por lo que he podido ver o por lo que he leído si es una perforación que a lo mejor en ese momento la acabas de ver no hay una peritonitis se puede hacer la resección no ha habido un gran vertido y tal podrías poner una malla de polipropileno la técnica la que mejor te salga si es una cirugía de urgencias pues el cirujano que esté la que sepa hacer si es una peritonitis pues ahí ya está la duda la tendencia creo que general es a no poner mallas en esas situaciones pero creo que habría que ponerla si queremos reducir la recidiva de la hernia y creo que podrías haber un hueco ahí para las biosintéticas pero creo que la evidencia está por ver y que de momento no podemos decir nada seguro en ese sentido la verdad que cuando lees mucha bibliografía la gente no se pone de acuerdo hay disparidad de criterios disparidad de opiniones y revisas la bibliografía y la verdad que no encuentras una conclusión que sea del todo pesada para poder tú luego implantarla en la práctica desde el punto de vista de lo que dice la gente cada uno opina su serie de casos y poco más yo la verdad cuando existe un grado 3 vamos a ponernos en el grado 3 y en el grado 4 el grado 3 si no existe una gran peritonitis una gran sepsis a ese nivel y ya existe una perforación localizada a nivel de un asa intestino delgado tú puedes reducirlo pondríamos una polipropileno de poro ancho y en principio en teoría en teoría al menos por la experiencia y lo que se dice y lo que nos respalda no estaría mal ponerla sí que es verdad que cuando existe ya una gran peritonitis en ese sentido y tú tienes que reparar y hacer una una reparación de la hernia podríamos hablar o una reparación preperitoneal tipo nijus a ver si podemos evitar en ese sentido todo lo que existe fuera de sepsis pero bueno en la práctica hemos vivido de todo hemos practicado tanto la arneorrafia como la arneoplastia así que es verdad que muchas veces igual pecamos un poco de exceso es decir cuando colocamos una prótesis de polipropileno de poro ancho en un cuadro séptico ha ido bien hay casos que han ido bien y hay otros casos que igual hemos encontrado luego algún problema a nivel de infección de herida o infección de prótesis quizás ahí estaría un poco la vertiente de decir pues mira en el grado 4 la peritonitis el cuadro séptico de verdad igual a lo mejor yo me decantaría más por una arneorrafia o a lo mejor plantear una técnica a nivel de nijus es una opinión yo creo que hay que diferenciar muy bien la situación el paciente el momento etcétera es decir si tenemos un paciente con una peritonitis está en shock etcétera pues lo que tienes que hacer es salvar la vida al paciente y su hernia ya se reparará cuando se tenga que reparar si el paciente sobrevive si el paciente está en una situación estable la peritonitis es controlable has dejado buenos drenajes has lavado etcétera puedes proceder a hacer la reparación herniaria como harías en una situación no urgente siempre que el paciente te lo permita pero esto es caso a caso nunca puedes generalizar y otro el instrumento y todo otro arma que siempre tienes ahí es una cirugía de control de daños si es una hernia inguinal o a lo mejor es más difícil pero si es una hernia intencional de línea media pues le dejas un abdomen abierto limpias bien 48-72 horas vuelve al quirófano y le planteas o un recambio o poner una malla lo que tú quieras ahora que ha salido el tema del abdomen abierto en vuestros casos cuando tratáis un abdomen abierto con tracción facial con malla y terapia de presión negativa en el momento que lográis medializar los rectos y es la cirugía definitiva para cerrar la pared ¿qué hacéis con la pared? ¿cerráis solamente? ¿ponéis una malla? ¿hacéis alguna cosa extra? Cerrar 4-1 es decir como les hemos enseñado a nuestros presidentes a cerrar y una malla profiláctica de polipropileno por ancho supra aponeurótica totalmente de acuerdo ¿todos lo hacemos igual? una cosa también importante es ¿con qué malla traccionamos? que eso también es algo que siempre hay discusión en muchos sitios yo personalmente utilizo la más barata porque después la voy a quitar si es verdad que hay técnicas sobre todo una recientemente descrita hace creo que un año donde esa malla después la aprovechen y la utilizan de refuerzo de profiláctica entonces yo entiendo que tienes que utilizar otra pero si tú vas a hacer una tracción para después quitarla lo ideal yo lo que hago pongo la más barata porque después le voy a tirar la basura literalmente entonces colocar una malla bilaminar o una malla de algún de eso que al final económicamente va a ser más cara pues no tiene ningún sentido porque después sabes que es una malla que va a tener puesta pues en el mejor de los casos 7, 8 o 10 días más de eso no va a estar puesta entonces gastarte 1000 euros 2000 euros creo que es una pérdida de dinero y de tiempo sobre todo porque además ya va a estar contaminada y aunque la dejes te va a dar exactamente igual se te va a contaminar todo pero sí que es verdad que ha habido siempre una corriente desde el punto de vista de los últimos años no sé si os acordáis en colocar una prótesis PTFE para hacer un patín abdominal eso es porque la malla de Gore-Tex sí que la puedes poner en contacto con las asas pero si tú tienes un dispositivo de terapia intra-adominal tipo aptera etcétera entonces esto ya desaparece claro lo que pasa que sí que es verdad que dependiendo de cada hospital se tiene acceso a una cosa o a otra en ese sentido pues tienes que barajar las opciones pero que un un cierre tipo sándwich que al final lo que colocas es una compresa o una gasa al final siempre hay una protección que la gente tiene el miedo de que la presión negativa encima de esa malla parece como que va a atraer el contenido abdominal y va a provocar una fístula porque si la fístula se provoca no va a ser precisamente ni por la malla ni por la presión ni por el tipo de malla que ponga será por otro motivo muchas veces porque dejamos los abdomenes abiertos más tiempo de la cuenta porque los cambios no se hacen adecuadamente en los plazos establecidos pero que el tipo de malla yo utilizo la más barata que tengo pero el pipileno me da igual que sea poro ancho o poro chico porque en ese caso me da igual pues la voy a quitar y hombre siempre que tenga una cierta resistencia y consistencia para poder aguantar la tracción eso quiere decir la de pollo porque la de poro pequeño suele ser más resistente para hacer la tracción que la de poro ancho por hecho lo importante es que aguante la tracción más que otra cosa más el contacto o el tipo de malla que tengamos sí pero que luego te permita luego a través de la terapia de presión negativa que pongas exudar y poder recuperar por eso es importante que sea aunque tenga poro pequeño que tenga poro eso es Pepe creo que tenemos una mano levantada sí Edgar Lozada levanta la mano le abro el micro y si por si quiere Edgar puedes hablar preséntate y transmite tu duda o tu pregunta hola ¿qué tal? ¿me escuchan? perfectamente muy buenos días Carlos gracias por darme la palabra gracias a todos los panelistas Pilar un fuerte abrazo mi nombre es ya hemos platicado con Pilar soy de México mucho gusto acabo de publicar en hernia un artículo acerca de la profilaxis de hernia incisional con una técnica que se llama RTL y el comentario que yo pongo a discusión es considerarlo en abdómenes que están así yo lo publiqué como profilaxis pero lo he estado utilizando en pacientes que tienen abdomen contaminado en los cuales tal vez la malla pudiera causar algún problema o pudiera ser alguna situación de encono o de miedo de decir no la pongo por esto entonces de veras considerenlo en los estudios que se hicieron porque la técnica inicial fue de de Holinsky cuando lo hacían en cadáveres aumentaba a 40 newtons la fuerza de la pared abdominal sabemos que una malla se rompe a los 50 newtons entonces aumenta mucho la fuerza y ayuda pues a reforzar la pared abdominal entonces en abdómenes contaminados lo he usado y lo he usado también en pacientes que tienen un abdomen abierto y que terminamos haciendo el cierre definitivo con buenos resultados yo sé que las opiniones no tienen significancia estadística me queda claro y lo entiendo pero ojalá y le pudieran dar oportunidad a la técnica poco conocida tiene un mes de publicada a pesar de que en la revista hispanoamericana de hernias lo publiqué en el 2016 entonces ayuda a las evisceraciones a disminuir la cantidad y también ayuda para la hernia incisional la primera que publiqué fue para evisceración aguda y después en hernia publiqué el seguimiento a tres años para hernia incisional y obviamente en este artículo ya en el último de los tres años de seguimiento creo que la infección de la herida quirúrgica o del sitio quirúrgico es una parte fundamental en el desarrollo de la hernia incisional y creo que estamos hablando de lo mismo el ambiente contaminado y la posibilidad de que luego nos desarrolle una hernia es todo mi comentario muchísimas gracias muy amables les mando un fuerte abrazo y seguimos al pendiente de las sesiones Edgar estamos compartiendo la pantalla yo no sé si te refieres a este artículo ese es del 2016 es el primero pero en hernia de este año en hernia del 2020 tienes una Edgar gracias a ti por conectarte y por compartir tu experiencia con nosotros yo te quería pedir un favor ya que te tenemos aquí y eres el especialista del RTL para los que no no la conocemos si nos puedes describir yo que sé en un minuto como los los twitters en qué consiste el RTL para los que no lo conocemos claro en el artículo coloqué un par de de imágenes la técnica consiste en que a .5 centímetros del margen longitudinal de la herida demos una un reforzamiento con la malla de entrada por salida es decir haciendo como una greca no sé si si me logre expresar bien o entendamos el término pero es entrar y salir para formar una línea que sea paralela a la incisión y después hacemos la técnica de Jenkins uno por uno igual con puntos autobloqueantes pero entrando la aguja después de la sutura entonces esto permite que al momento de nosotros traccionar la sutura con la que cerramos el reforzamiento con las suturas que pusimos como un riel nos ayude para el reforzamiento de la pared abdominal se ha entendido bastante claro Edgar y para convencer a la gente esto cuánto tiempo nos añade de tiempo quirúrgico 10 minutos 15 minutos y no va más allá de un par de suturas yo lo hago con monocril del cero o PDS del cero dependiendo de donde estemos porque pues obviamente nos tenemos que adaptar a los hospitales entonces lo hago con sutura del cero y el cierre lo hago habitual con sutura normal con PDS o monocril del uno respetando las reglas de Jenkins muchas gracias Edgar no sé si los demás tenéis algún comentario en relación a lo que nos ha compartido gracias no tengo experiencia es una técnica ahora que probarla estas herramientas nos permiten esto contactar con gente que igual no hubiésemos podido hablar tan fácilmente y en ese contexto desde Argentina a vosotros que estáis más relacionados con IBEREC preguntan si pueden participar si pueden apuntarse cómo tienen que hacer dónde tienen que dirigirse yo ya la he contestado por el chat porque bueno es difícil porque es un registro nacional y si lo quiere importar puede fijarse en él pero tienen que desarrollar el suyo propio por si queréis aquí tenéis la entrada a la página del registro es un enlace muy fácil ebereg.es y aquí tenéis toda la información solamente por aportar algo como sabéis también tiene tres rutas tiene la ruta de la eventración tiene la ruta de la hernia inguinal y tiene la ruta de la profilaxis de las mallas profilácticas A ver, si en los 180 que hoy nos hemos apuntado transmitimos la idea de que nuestros servicios se vayan apuntando más al registro que los datos de hoy y de Luis son gracias al trabajo de todos los que se han apuntado Efectivamente Nos comentaba el doctor Bombuy de Mataró en caso de una hernia incisional y asociada a una herida sucia limpia contaminada y estamos en una situación urgente no somos cirujanos de pared o tenemos alguna idea ¿por qué nos decantaríamos? ¿por hacer una técnica compleja con la posibilidad de quemar barcas y que después tengamos complicaciones o cogemos la técnica más sencilla que está nuestro abasto y dejamos la oportunidad para que más adelante si tenemos alguna complicación de la pared se pueda solucionar ¿cuál sería vuestra recomendación para los que estamos más en las guardias? A ver, Carla responde tú eres residente bueno yo por lo que veo por nuestra unidad de pared lo importante en la guardia es solucionar el problema y no quemar naves que luego necesitaremos para solucionar el problema más adelante probablemente en ese paciente entonces la técnica más sencilla con la que nos sintamos cómodos yo creo que la clave es el cirujano si el cirujano sabe hacer la técnica compleja te la haga no hay ningún problema siempre que una cosa la he visto o sea hacerla que entendemos por saber hacer es el problema saber hacer es que la he visto una vez bueno si te atreves a hacerla y va bien pero bueno lo ideal es hacer lo que tú domines lo que tú harías con ese paciente es una cirugía programada o sea es que no tienes por qué cambiar nada un grado 3 un grado 3 que es lo que se está comentando una limpia contaminada en principio todo lo que podemos revisar todo lo que podemos revisar en la literatura es que tú puedes hacer la técnica que te sientas cómodo e incluso muchísima muchísimos autores hablan del tema de utilizar una sintética permanente es decir si tú tuvieras que necesitar para hacer la reparación una sintética en principio te tendrías que quedar tranquilo según lo que se comenta estamos hablando de una limpia contaminada no estamos hablando de nada más pero que yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado antes previamente que en principio tampoco estaría mal tenerte reservar tener reservada una carta o un as en la manga por si luego tienes algún problema y sales de la guardia y dentro de unos meses el paciente ha recidivado bueno hay algunas preguntas en el chat sobre terapia de presión negativa nos comentan en una evisceración con una infección importante herida con bordes muy desvitalizados en una paciente obesa mórbida ¿se recomendaría sopesar la infección una reparación con la malla o incluso valorar la terapia de presión negativa? y otra pregunta relacionada con esto ¿podemos utilizar la terapia de presión negativa en contacto directo con la malla? Pilar por ejemplo sí no hay ningún problema a ver dos cosas importantes en una situación como la que describe obesa mórbida infección de pared severa con necrosis de los bordes etcétera a lo mejor no es ninguna mala idea dejar un abdomen abierto y volver dentro de un par de días o tres ver cómo está la situación y hacer el cierre definitivo poner malla etcétera cuando la situación esté más controlada con respecto a poner terapia de presión negativa encima de una malla eso no hay ningún problema el problema es lo que hay debajo de la malla es decir si tienes las asas pegadas a la malla pues no no lo hagas así interpone piplón o deja el abdomen abierto con una terapia de presión negativa tipo aptera como hemos comentado antes o un vacuum pack o lo que tú quieras pones la malla encima y encima sí que puedes poner una terapia de presión negativa pero nunca que esté la malla y las asas inmediatamente por debajo porque eso sí que es garantizar problemas para el futuro Luis ¿alguna algo que quieras otra cosa que también podemos tener en cuenta que también estamos trabajando con el otro bueno es la terapia de presión negativa profiláctica en la herida por evitar la incidencia de infecciones y de ocurrencias en la herida pero bueno al final lo importante es individualizar cada caso no solamente el paciente sino las circunstancias lo que hablábamos dónde estás qué material tienes qué cirujano está operando y en función de todas las circunstancias decidir lo mejor en cada momento que muchas veces no tiene por qué ser lo mejor lo ideal sino muchas veces tienes que adaptar tu circunstancia a lo que tienes por supuesto seguro otra de las dudas que salía en el chat es en caso de heridas limpias contaminadas contaminadas o sucias en las que ya se han decidido por colocar una malla asociáis alguna práctica durante el momento o ante o previa al momento de la colocación hacen referencia en cuanto a lavar si laváis con suero fisiológico suero con betadines suero con antibiótico una cosa es mejor otra cosa algo es mejor que lo otro pues no hay nada nada científico en todo esto solamente sí que lavar porque disminuye el grado de digamos el número de bacterias que te pueden quedar ahí lavar, 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 lavar hasta aburrir pero no hay nada en la literatura que nos diga que lavar con suero betadineado o con suero con clorexidina o incluso con suero con antibiótico te mejore lo que te queda en el campo no hay nada demostrado nosotros cuando practicábamos la retirada de la malla infectada en el grado estamos hablando de un grado 4 el grado máximo la cirugía sucia o el grado el grado CDF4 lo que hacíamos es con las pistolas de lavado que creo que conocéis todos en urgencias de traumatología o para lavar bien las heridas sucias hacíamos el aspirado el grado importante de lavado irrigación antes de colocar la prótesis nueva y en ese caso yo creo que es muy buen criterio desde el punto de vista de intentar lavar lo que ha comentado Pilar lavar y arrastrar todo lo que puedas con el suero fisiológico desde el punto de vista de demostración de evidencia no existe tampoco nada que nos pueda decir que ir rigando el contenido en grados 2 o grados 3 con antibióticos o con otra serie de antisépticos puedan ser eficaces para prevenir teníamos otra pregunta en el chat en una hernia incisional urgente con un defecto amplio ¿hay alguna cabida que queráis que haya para la malla intratominal? ¿qué tipo de malla intratominal emplearía? por supuesto que en esa situación podrías pensar en poner una malla intratominal por supuesto porque quizá es la única indicación por decirlo así pues ¿qué malla intratominal la que tú tengas? porque francamente no hay ninguna mejor que la anterior todas llevan una combinación de polipropileno en la cara que vas a poner contra la pared y cualquier tipo de barrera en la cara que vas a poner contra las asas la que dispongas en tu hospital no sé qué opinas porque además la gran mayoría de mallas te dicen que lo ideal es no ponerla en posición intratominal si cogemos una bioa una feisi una pvdf aunque se pueden poner en contacto con tripa siempre te dicen en todas las casas comerciales que lo ideal es que intentes no ponerla en esa situación muchas veces si no hay más remedio no hay más remedio por eso también es lo que yo comentaba antes del papel de la separación de componentes en urgencias aunque las recomendaciones y las guías clínicas lo desaconsejan salvo en manos expertas muchas veces no te queda otro remedio si tú le haces un rive o le haces otro tipo de técnica y ves que no da ya tienes que plantearte y decidir qué prefiero dejar un bridging y dejar una malla interpuesta o prefiero hacer una separación que yo habitualmente en urgencias lo que hago es una anterior de componentes para intentar aproximarlo lo mayor posible intentar hacer un cerio primario y colocar la malla encima o de otra forma o por lo menos disminuir el bridging al menor tamaño posible porque muchas veces el paciente le soluciona el problema pero después te hace una pseudor en el postoperatorio tardío y al final también te da otro tipo de problemas porque al final es lo que hablábamos depende de las circunstancias el problema de la separación de componentes como tú dices Luis es que la mayoría de los que saben hacerla pues no están en la guardia en ese momento es evidente yo creo que además tampoco debemos transmitir que es algo que se puede hacer alegremente no no es nada que se puede hacer larga mano tienes que tener experiencia para saber en qué momento lo tienes que utilizar qué es lo que tienes que hacer y qué beneficio le vas a dar al paciente porque a lo mejor resulta que lo vas a hacer y lo que estás haciendo es desguazar la pared abdominal y después vendrá con una hernia mucho peor de lo que la tiene en este momento y no la vas a poder resolver entonces por favor muchísima prudencia por la separación de componentes yo en ese caso en ese caso también yo estaría de acuerdo con vosotros dos es decir yo me guardaría lo que he comentado antes el ase en la manga es decir tener siempre una alternativa por si luego muchísimas veces ese paciente va a tener que pasar por una reparación herniaria porque va a recidivar en un alto porcentaje de casos e intentar solventar la papeleta si tengo que puentear pues puenteo pero sí que es verdad que hacer la separación de componentes dependiendo de quién esté en la guardia porque si está el cirujano de pared está claro que bueno puedes confiar en él pero no siempre ocurre es decir en ese sentido yo creo que estoy yo estoy de acuerdo con vosotros dos y creo que hemos respondido la mayoría de las preguntas que nos habéis hecho todos los que os habéis conectado hoy gracias a todos porque hemos tenido un pico de 280 personas pero para acabar de cerrar las ideas y como nos habéis hecho unas cuantas preguntas queríamos ahora girar un poco la tortilla y volver a pasaros las preguntas del inicio a vosotros que nos estáis preguntando y ver ver qué cambio hemos tenido en vosotros con la sesión y con la reunión de hoy ante un paciente con la hernia inguinal complicada datos de estrangulamiento y líquido inflamatorio ¿usted decidiría colocar una malla para la reparación? vale finalizo y comparto bueno bien hemos subido parece que les hemos convencido un 12% más ya nos quedan 6 personas hoy Pepe la siguiente pregunta y si colocas malla este 95% que hemos puesto la malla ¿cuál escogemos? ¿la biológica? ¿PTFE? ¿polipropileno? ¿poliéster? pues aquí casi todo el mundo está de acuerdo polipropileno un 95% también hemos subido hemos ganado un 15% más hoy la siguiente en una cirugía de hernia con herida limpia contaminada ¿colocaría en malla? vale finalizo la votación y aquí tenéis bueno 96 bien nos han faltado 5 minutos Carlos nos han faltado 5 minutos sí estos 6 son muy duros los 6 votos sí 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 tengo que roer vale y las 5 y en una cirugía de hernia con herida contaminada ¿colocaría en malla? que aquí es donde había mucho debate al inicio ahí está ahí 10 minutos más 100% no bien bien era un 50-50 antes bueno pues si si queréis podemos dejarlo aquí si alguien quiere hacer algún comentario extra y nada felicitaros de nuevo es un os vuelvo a decir yo he tenido la suerte de participar recientemente y nada ánimo porque porque esto hay que seguir y bueno os animo y os felicito de verdad enhorabuena enhorabuena pues nada muchísimas gracias a todos por estar aquí por compartir estos minutos hasta luego adiós bye bye taló no 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 no